La vida de un soldado está marcada por un ambiente exigente, de disciplina, de obediencia y en ocasiones extenuante. Virtudes que forman nuestro carácter y pensamiento. Somos ciudadanos que consagramos nuestras fuerzas a lo más hermoso de un ser humano. Servir a la patria. Somos hombres y mujeres ejemplares que cuando decidimos ser soldados nunca dejamos de ser ciudadanos. La diferencia es que cumplimos muchas misiones y hacemos tareas diferentes. Vivimos el sueño de muchos y privilegio de pocos. Vamos donde nadie quiere ir. Terminamos lo que nadie quiere empezar. Lloramos, sufrimos y tenemos esperanza en un mejor mañana. Con Templo de Acero podemos decir que estamos orgullosos de ser lo que somos. Un soldado del aire comprometido con nuestro deber. Los soldados valoramos el significado de un desgarrador a Dios, de un abrazo fuerte, una madre lejana, una esposa anhelada y el significado de darle a nuestros hijos no tiempo en cantidad, pero sí tiempo de calidad. También conocemos el hambre, cansancio, sed, el calor de la pólvora y el frío de la muerte. Esa es la vida y el riesgo que asumimos los hombres y mujeres, que orgullosamente portamos el uniforme militar. Gracias a nuestro entrenamiento aprendimos a superar los fracasos, enterramos las derrotas y sembramos la semilla de la esperanza. Guía y ejemplo para la edificación de una patria libre, soberana e independiente. Siempre con la fe puesta en Dios, sacrificamos tiempo, comodidades, vida y fechas especiales por servir a nuestra nación cinco estrellas. Los soldados estamos vestidos de honor. Nuestras verdaderas armas son la voluntad, disciplina y coraje. Morimos con gloria por nuestra amada patria, dejando en la institución militar la dimensión del recuerdo imperecedero del ejemplo y la valentía. Porque serán muchos Honduras tus muertos, pero todos caerán con honor. Capitán de aviación Roberto Raúl Barahona Lagos, pereció el 27 de febrero de 1942, mientras cumplía una misión de vuelo en un avión CT-32 Condor. Coronel de aviación Hernán Acosta Mejía, falleció el 13 de mayo de 1955, cumpliendo una misión propia de las Fuerzas Armadas en un avión P-38 Line. Coronel de aviación Gustavo Cerón Cruz, murió trágicamente en un accidente de aviación, cumpliendo una misión de vuelo de Tegucigalpa hacia Panamá en un avión DC-4 el 29 de noviembre de 1974. Sargento mayor póstumo Gustavo Adolfo Acosta Gamundi, pereció el 29 de noviembre de 1974 en un avión DC-4, mientras desempeñaba una misión de vuelo con destino a la República de Panamá. Teniente coronel de aviación póstumo Edgardo Acosta Castro, pereció el 26 de noviembre de 1974 en un avión DC-4, mientras cumplía una misión de vuelo con destino a la República de Panamá. Capitán de aviación póstumo Rafael Esteban Salgado Hernández, ofrendó su vida cuando cumplía una misión de vuelo en un avión DC-3 el 25 de julio de 1977. Teniente de aviación póstumo Alberto Manuel Paguada, se accidentó mientras cumplía una misión propia de la institución militar en una aeronave T-41 el 11 de noviembre de 1978. Teniente de aviación póstumo Arcelio Ramos Herazo, ofrendó su vida mientras realizaba prácticas de entrenamiento de vuelo en una aeronave T-41 el 11 de noviembre de 1978. Subteniente de aviación póstumo Miguel Ángel Martínez Matamoros, se accidentó mientras realizaba prácticas de entrenamiento de vuelo en una aeronave T-41 el 11 de noviembre de 1978. Capitán de aviación póstumo Alexis Maldonado Espinosa, pereció mientras cumplía una misión de vuelo en un avión C-47 el 20 de diciembre de 1981. Mayor de aviación póstumo Carlos Rolando Rivera Hernández, se accidentó cuando cumplía una misión de vuelo en un avión A-37B el 11 de enero de 1984. Teniente de aviación póstumo Ramón Estrada Cepeda, pereció mientras realizaba una misión especial en el avión Super Mister Samba 2 el 23 de julio de 1987. Teniente de aviación póstumo Francisco Javier Ábalos Trapero, se accidentó en un avión T-27 Tucano mientras realizaba una misión. Capitán de aviación póstumo Lionel Wilfredo Sánchez Bulnes, se accidentó cuando realizaba operaciones aéreas en un avión A-37B el 11 de diciembre de 1987. Teniente de aviación póstumo Jaime Enrique Prieto Teruel, pereció cuando desempeñaba una misión militar en un helicóptero UH-1B el 19 de diciembre de 1991. Capitán de aviación póstumo Eduardo Ramón Soto Ferreira, ofrendó su vida mientras realizaba una misión de vuelo en una aeronave B-55 en octubre de 1995. Capitán de aviación póstumo Carlos Alejandro Urbizo Flores, ofrendó su vida cuando desempeñaba una misión de vuelo de la Fuerza Aérea Hondureña en un avión B-55 en octubre de 1995. Mayor de aviación póstumo Oscar René Fernández Sierra, ofrendó su vida mientras cumplía una misión de vuelo en la aeronave T-27 Tucano el 13 de octubre de 2000. Capitán de aviación póstumo Oscar Amado Alvarado Sordo, ofrendó su vida cuando cumplía una misión de vuelo en un helicóptero UH-1H el 26 de junio de 2000. Capitán de aviación póstumo Julio César Flores Mejía, ofrendó su vida cuando cumplía una misión de vuelo en un helicóptero UH-1H el 26 de junio de 2000. Teniente de aviación póstumo Jaime Vladimir Ortez Cruz, ofrendó su vida mientras cumplía una misión de vuelo en la aeronave T-27 Tucano el 13 de octubre de 2000. Capitán de aviación póstumo Wilfredo Vanegas Mendoza, se accidentó mientras realizaba entrenamiento de vuelo en un avión T-27 Tucano el 3 de noviembre de 2004. Cabo póstumo de seguridad aérea Moisés Eliseo Uceda Alvarenga, murió el 27 de julio de 2014 mientras cumplía una misión propia de la Fuerza Aérea Hondureña de Ceiba hacia Tegucigalpa. Subteniente de aviación póstumo Denis Joel Velázquez Escoto, se accidentó en un entrenamiento militar en la aeronave T-27 Tucano el 3 de noviembre de 2004. Mayor de seguridad de instalaciones Denis Valdés Rodas, falleció el 5 de enero de 2017 mientras cumplía una misión propia de las Fuerzas Armadas. Mayor de aviación póstumo Olvin Emanuel Flores Meraz, pereció en un accidente de aviación en un LED 410 el 16 de agosto de 2017. Mayor de aviación póstumo Iván Esaú Vázquez Portillo, murió el 16 de diciembre de 2017 en una misión de vuelo de Tegucigalpa hacia Cumayagua en un helicóptero Alfa Sierra 350. Teniente de aviación póstumo Alcedín Díaz Nolasco, murió el 16 de diciembre de 2017 en una misión de vuelo de Tegucigalpa hacia Cumayagua en un helicóptero Alfa Sierra 350. Cabo póstumo de seguridad aérea Franklin Otoniel Centeno, murió el 4 de abril de 2020 mientras sofocaba un incendio forestal.